¡Suscríbete al canal! 9 de julio, apenas a 9 días, ¿verdad? De cumplirse 20 años, 20 años ni un día de olvido, reza el lema este año para la convocatoria para este acto del 18 de julio, viernes 9.53, horario de inicio tal cual se iniciaba aquel atentado o terminaba, pero iniciaba una etapa negra en nuestro país donde a 20 años no tenemos absolutamente nada. La posibilidad de saludar en este caso a alguien que, bueno, pues perdió a su padre, ni más ni menos, entre las víctimas de este atentado, me refiero a Kuki Ginsberg de bendita memoria, el gusto de saludar a su hija Luciana. Luciana, shalom, buen día. Jaúl Osberger saluda desde Jai, ¿cómo estás? Buen día, Jaúl, ¿cómo estás? Gracias por atendernos una vez más. Luciana, obviamente allí militando dentro de APEMIA junto a tu madre y mientras nos vamos acercando a estos 20 años, ¿qué pasa por la cabeza y por el corazón? Mira, bueno, en primer lugar, yo soy militante de la tendencia piquetera revolucionaria, nosotros apoyamos el acto como todos los años que está convocando APEMIA para el propio 18 a las 6 de la tarde en el Congreso. Bueno, cosas que pasan por la cabeza acercándose la fecha y me parece que, en primer lugar, si uno levanta la cabeza un poco y se pone a mirar qué pasa alrededor de cara a este 18, lo primero que uno se encuentra es con un fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional de lo Criminal y lo Correcional, que es que, digamos, un fallo que lo que hace es, en definitiva, declarar la inconstitucionalidad del memorándum y reforzar toda una línea de, digamos, de persecución contra Irán, pero de ninguna manera lo que plantea es la apertura de los archivos secretos. Entonces, ¿con qué nos encontramos en este 20 aniversario? Y, nuevamente, con que los archivos secretos continúan cerrados y que, efectivamente, por un lado, se ha demostrado que el memorándum de entendimiento entre Argentina y Irán ha sido un fracaso y, bueno, por otro lado, también lo que se le contrapone al memorándum es, por un lado, este fallo que, bueno, como te decía, ratifica la línea del imperialismo de perseguir a los iraníes sobre la base de acusaciones que no poseen ninguna prueba y no la poseen porque, como te decía antes, los archivos siguen cerrados. Entonces, decir quién fue y quién no fue, en definitiva, al día de hoy, son especulaciones. Ahora, Luciana, para entender lo que nos estás diciendo, vos hacés una división tajante entre lo que denominás, si te entendí bien, los iraníes serían unos perseguidos del imperialismo. Mirá, lo que nosotros decimos es que... Porque, digo, la causa ha dado evidencias de su participación en el mismo, ¿no? Mirá, en definitiva, la realidad es que no, digamos, no hay pruebas, se asiente de que hayan sido, lo cual, insisto, no estoy ni acusando ni dejando de acusar a nadie, sino que, en definitiva, yo lo que planteo es que acá hay mucha información que se sabe que está oculta, digamos, en los archivos secretos. Eso incluso lo ha reconocido el propio Estado argentino, donde incluso en esos archivos está demostrada la propia implicancia del Estado argentino en el atentado, y hay una decisión política de los distintos gobiernos que pasaron desde el gobierno de Menem hasta el gobierno de los Kirchner, de mantener cerrados esos archivos. Entonces, lo que yo digo, sencillamente, es que acá, para que haya justicia, tienen que abrirse los archivos y poner a disposición de una comisión investigadora independiente de toda la información que se contiene ahí, en distintos formatos, y que es, en definitiva, el camino que nosotros entendemos que es por el cual se va a conseguir justicia. ¿Sentís que, abriendo los archivos, podemos encontrarnos con muchos casos, como el de este hombre de la policía infiltrado en la comunidad durante muchos años para tareas de inteligencia? Sí, por supuesto. Acá nosotros tenemos, bueno, yo particularmente, como te comentaba anteriormente, soy militante de la tendencia piquetera revolucionaria, para nosotros el espionaje, no solamente en la colectividad, sino incluso en distintas organizaciones de izquierda, tal vez, lamentablemente, moneda corriente. Sin ir más lejos, hace un tiempo, supongo que te acordarás, estuvo el Proyecto X, nosotros particularmente tenemos una compañera que figura con nombre y apellido en el Proyecto X. Entonces, sí, por supuesto que deben haber más infiltrados, y estoy convencida de que también en los archivos toda esa información debe figurar, y bueno, ya, por supuesto, la información que se necesita para conocer quiénes fueron los responsables del atentado que mató a nuestros familiares y amigos. Luciana, ¿cómo ves esta posibilidad, entre otros, del diputado Lozano, de una creación de una especie de CONADEP de la AMIA? Bueno, el proyecto que apoya a Lozano, justamente, es el proyecto que presentó Atenia, en realidad, justamente por la creación de la comisión, y ese proyecto sí lo que plantea es la apertura de los archivos y la entrega a esa comisión parlamentaria. Nosotros el proyecto lo apoyamos, incluso el acto que se está convocando para el 18 de julio, a las 6 de la tarde, justamente para luchar también por la aprobación de ese proyecto y avanzar justamente en ese sentido. Por eso, para nosotros es muy importante, y aprovecho el espacio también para convocar a todos los oyentes, el 18 de julio a las 6 de la tarde en el Congreso, y bueno, también desde ya para nosotros es muy importante que se puedan sumar las distintas organizaciones populares, en particular el Frente Izquierda, que este año ha desertado del acto, a diferencia de, en particular, el Partido Obrero en años anteriores, por eso nosotros lo llamamos a que abandonen esta posición y a que se sumen el acto. Y para nosotros, en relación a este proyecto, es muy positivo, en contraposición, por ejemplo, al proyecto que quieren presentar Maza y el PRO, que también es el proyecto que apoyan las direcciones de la DAIA y del AMIA, que es el juicio en ausencia. ¿No están de acuerdo con eso ustedes? No, porque para nosotros entendemos que el juicio en ausencia lo que plantea es un juicio a cualquier persona, o sea, ya al margen de la situación puntual, un juicio en ausencia es un juicio en el cual se acusa a alguien, se lo juzga y se lo condena, sin darle ningún tipo de posibilidad a descenderse. Entonces, como concepto de, digamos, el juicio en ausencia nosotros estamos en contra, y aparte también entendemos que no sería la primera vez que se usa la causa AMIA para sancionar una determinada medida legal, que algo como el juicio en ausencia que hasta hoy en día en la Argentina no existe, no se ha implementado nunca. Y bueno, ya ha pasado en ocasiones anteriores con, por ejemplo, la ley antiterrorista, que es una ley que, yo te pregunto a vos, Jaúl, ¿a cuántos acusados por el atentado de la AMIA se ha logrado condenar con la ley antiterrorista? A ninguno. Bueno, entonces, nosotros lo que no queremos justamente es que se siga usando la causa AMIA para implementar distintas medidas cuyo único objetivo es perseguir a los luchadores, como fue la ley antiterrorista. No queremos que el juicio en ausencia también termine usándose de esa forma. ¿Cuántos años tenés, Luciana? Veintiuno. Veintiuno. O sea que apenas un año tenías. Sí, un año y medio, un poquito más durante. Cuando ocurrió todo esto. Sí. ¿Hay muchos judíos militando en la tendencia piquetera? Sí, son bastantes, sí. Digo, ¿no?, independientemente del tema de AMIA, cuando hablamos de piqueteros uno asocia con Delia y no necesariamente está instalado en esa corriente en la que estás vos, pero digo, en muchas ocasiones hemos escuchado expresiones antisemitas por parte de integrantes de este tipo de organizaciones. ¿Ustedes no tuvieron nunca ningún inconveniente por ello? No, no, no. De ninguna manera nosotros, a ver, por supuesto, Delia en primer lugar es dirigente de una organización que es kirchnerista, con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad. Por lo tanto, de ninguna manera nos identificamos con declaraciones que haya hecho antisemitas o, en general, declaraciones que haya de ningún tipo. Pero lo que sí entendemos es que, en realidad, por parte de las organizaciones populares con las que nosotros sí tenemos un trabajo en común, bueno, algunas de ellas efectivamente van a estar participando del acto del 18 de julio de la tarde, como es el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que convoca a la Plaza de Mayo todos los 24 de marzo, que está compuesto por diversas organizaciones. Y bueno, las organizaciones que hoy, hasta hoy, decidieron no convocar, como te dije anteriormente, el Frente Izquierda, nosotros los llamamos a que cambien esa posición, porque tampoco refleja lo que se ha hecho en los últimos años, por lo menos en el caso del Partido Obrero. Por eso nosotros justamente los llamamos a que se sumen a la convocatoria. Ustedes se convocan a las 18 horas del 18 en el Congreso y no asistirán al de las 9 y media en AMIA. No, exactamente porque entendemos que el acto que convocan las direcciones de AMIA y DAIA por un lado, y Memoria Activa y la Agrupación 18J por el otro, que convocan a la misma hora, no reflejan en definitiva la lucha por justicia que venimos desarrollando nosotros. En primer lugar porque no plantean la apertura de los archivos y se entrega a la Comisión Investigadora Independiente, porque en segundo lugar la política de las direcciones de AMIA y DAIA es justamente la del juicio en ausencia que te planteé anteriormente, y la de Memoria Activa y la Agrupación 18J, efectivamente, la de continuar encolumnados detrás del gobierno, cuya ha demostrado que ha sido un fracaso. Luciana, gracias por ayudar. Sí, Luciana, te escuché perfectamente y te agradezco por habernos ayudado a pensar, ¿me escuchás, Luciana? Bueno, algún inconveniente en la comunicación, ya cuando estábamos saludando a Luciana Ginsberg, con ella hablábamos a propósito de lo que es la antesala del vigésimo aniversario del atentado contra la AMIA. A todo esto pasan ya 26 minutos de las 9 en la Mañana Informativa de Jai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!